Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, y dado que vamos a hablar de trabajo y de salarios, me gustaría, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y en nombre seguro de toda la Cámara, trasladar nuestra solidaridad a la trabajadora que hoy ha sufrido un gravísimo accidente en la factoría de Renault, como lamentablemente sufren muchos trabajadores todos los días. Muchas gracias. Hoy, señor Herrera, me gustaría preguntarle por esto porque hay mucha gente ahí fuera que está preocupada por su empleo y es verdad que la novedad es que si antes les preocupaba su empleo, hoy les preocupa que, aun teniéndolo, puede que no lleguen a fin de mes o que no sea suficiente para mantener a sus familias. Y, dada la precarización del trabajo en Castilla y León, me gustaría que usted, como presidente, dijera cuál es su opinión sobre el incremento que debe producirse en los salarios de los trabajadores y trabajadoras de esta tierra. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Señor Tudanca, me pide una opinión porque es usted plenamente consciente de que la Junta carece de competencias para fijar los salarios, incluso los salarios de los empleados públicos. En este sentido, sí quiero realizarle una afirmación. Creo que la experiencia de estos años, con lo que diré a continuación, determina que para nosotros, para mí en particular, el mejor incremento de los salarios es aquel que se acuerda entre las partes, entre los trabajadores y los empresarios tras la correspondiente negociación. Creo que la realidad ha sido de muestra y, desde luego, también en el plano de la opinión, nosotros no ocultamos que en este ámbito nos inclinamos por lo que podemos llamar el interés social. En los momentos más duros de la crisis, hemos reconocido la inteligencia que los agentes sociales, en particular los trabajadores, han tenido para anteponer el mantenimiento del tejido productivo, la no deslocalización de las empresas a una aspiración legítima de reivindicación salarial. Hemos dicho que, como justa contrapartida, en un periodo ya de recuperación y sin perjuicio de que la prioridad debe ser que sean más los castellanos y los leoneses que tengan acceso al trabajo, esa sigue siendo la prioridad. No olvidemos que estamos a mitad del camino. Sí que entendemos que deben compensarse todos aquellos sacrificios y que esta será la única manera de que los efectos de la recuperación de verdad lleguen a todos los hogares de la comunidad. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Ya imaginaba que iba a empezar por ahí. Yo no le pregunto por su opinión personal. Es que usted, hasta donde yo sé al menos, sigue siendo el presidente de esta comunidad autónoma. Y ahora que se ha sacudido el agosto y le ha dado por volver a esa ronda de visitas por las empresas de Castilla y León, me parecía oportuno hacerle esta pregunta porque ustedes presumen permanentemente de la milagrosa recuperación económica que ha logrado el Partido Popular. Yo lo único que me gustaría es que los artífices de este nuevo milagro no acabaran como el hacedor del último, el señor Rato. Pero es que usted se congratula permanentemente de lo bien que le va a la economía autonómica y a las cifras macroeconómicas y a las grandes empresas. Lo cual es una buena noticia, pero me gustaría saber cuándo usted se va a preocupar. Va a demostrar un poco de sensibilidad por cómo les va a los trabajadores de esas empresas. A los de las pymes también, a los de los autónomos, porque hoy la cruda realidad es que la riqueza de Castilla y León está en términos del año 2008 previos a la crisis, pero los salarios no. La riqueza no se ha repartido y la desigualdad ha aumentado. Hoy Castilla y León tiene los terceros salarios más bajos de España y uno de cada tres trabajadores cobra menos de 600 euros. Esa es la recuperación del Partido Popular, señor Herrera. Hoy el 10% de los que más cobran han visto como durante la crisis se incrementaban los salarios un 15% y el 10% de los que menos cobran, de los trabajadores que menos cobran, le reducían los salarios un 18%. Es decir, más desigualdad. Esta es la recuperación económica del Partido Popular, señor Herrera. Hoy en Castilla y León sigue habiendo 570.000 personas en riesgo de exclusión social. Esta es su recuperación, señor Herrera. Hoy en Castilla y León, y a diferencia del resto de España, las rentas de capital aportan más a la riqueza colectiva que las rentas del trabajo, que los salarios. Esta es su recuperación económica, señor Herrera. Y en el año 2016, en Castilla y León, sí, aquí, los precios subieron 20 veces más que los salarios. 20 veces más. Esta es la recuperación económica del Partido Popular. Y con esta recuperación económica los ricos son más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esta es su recuperación económica. Y no se produce por casualidad. Usted dice, es de los sindicatos, es de los empresarios, claro. Pero es que su reforma laboral ha hecho que los sindicatos, los trabajadores, tengan cada vez menos derechos y cada vez menos poder de negociación porque les han quitado la negociación colectiva. Esto es la consecuencia de su política laboral, fiscal, social. Así que no me diga que no puede hacer nada porque sí, necesitamos a los sindicatos y a los empresarios. Pero ya que usted se pone medallas cada vez que una cifra macroeconómica mejora, si usted quiere el mérito de haberse ocupado y preocupado por las empresas de Castilla y León en los últimos años, ya es hora de que haga algo por los trabajadores. Por eso le pido que usted también ayude a impulsar un pacto de rentas en nuestro país. Que haga que el salario mínimo interprofesional llegue a los 1.000 euros en el año 2020. Que haga que los salarios de los trabajadores se incrementen un 2,5% el año que viene y un 3% los años sucesivos. Que hagamos un nuevo Estatuto de los Trabajadores que vuelva a equilibrar la relación entre trabajadores, entre sindicatos y empresarios y permita recuperar los derechos. Que haya una ley de igualdad laboral que acabe con la brecha salarial entre mujeres y hombres que es de más del 25% aquí, en Castilla y León, señor Herrera. O sea, no habrá recuperación económica si no hay empleo digno y salarios dignos. Y usted tiene una responsabilidad como presidente de la Junta, lo quiera ver o no. Así que no diga que esto no es cosa suya porque todo lo que sucede en Castilla y León nos afecta. Es competencia nuestra. Vamos a darle una buena noticia a los trabajadores de esta tierra, señor Herrera. Digámosle juntos que vamos a trabajar por mejorar sus salarios y hacer más dignos sus empleos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla. Gracias, presidenta. Señor Tudanca, porque no nos ponemos ningún tipo de medalla, me ha escuchado usted a mí y hace muchos años decir, cuando ya comenzaban los datos macro a apuntar una posible salida a la crisis, que no podríamos hablar verdaderamente de recuperación mientras esta no se tradujera en empleo. En la primera contestación yo le he dicho, sí, tenemos que hablar de la subida de salarios, pero tenemos que seguir pensando en aquellos castellanos y leoneses, muchos todavía, 150.000 para los que el problema no es tanto el salario, sino el acceso al empleo. Porque nos preocupa el salario y especialmente de los más débiles de la sociedad. Hemos celebrado y debemos celebrarlo y decirlo así, que haya habido un acuerdo entre su partido y mi partido para subir un 8% este año el salario mínimo interprofesional. Porque tenemos la experiencia reciente, yo, desde luego, tengo que depositar mi confianza en lo que negocian los agentes sociales. Ellos saben que tienen que descender a la situación real de cada empresa. Es la situación real de cada empresa, sus beneficios los que tienen que determinar cuál es el porcentaje posible de subida. Debe ser una subida que se haga compatible con el mantenimiento de la productividad, incluso con la mejora, porque ahí está la clave de la competitividad y, en definitiva, del crecimiento y del mantenimiento del empleo. Mire, proponer, como está haciendo el señor Sánchez, como están haciendo ustedes en Cascada, una horquilla de subida salarial hoy, entre el 2,5 y el 3,5 para los próximos cuatro años, no deja de ser un acto voluntarista. Yo entiendo que es bonito, pero esto es voluntarista. Una cosa es lo que podemos y debemos hacer, otra es lo que quisiéramos hacer. Usted, en el año 2010, seguro que le arrancó el corazón tener que votar en el Congreso de los Diputados una rebaja del 5% del sueldo de los funcionarios públicos. Usted no lo hizo por capricho, usted no lo hizo por maldad, pero usted lo hizo, y no simplemente por seguidismo al señor Zapatero. Eran las circunstancias las que lo estaban imponiendo. Hoy se estaba desarrollando una nueva reunión del Diálogo Social Nacional para intentar desbloquear la negociación colectiva. Mire, no se acaban de poner de acuerdo, pero mientras no se ponen de acuerdo los sindicatos y los empresarios a nivel nacional, sí que en otros ámbitos, tanto inferiores, sectoriales y empresariales, están actualizando los salarios de los trabajadores. Mire este dato. Según los datos del Ministerio de Empleo, en la primera mitad del año se firmaron casi 2.500 convenios en España, de los que el 75% ha incluido una subida salarial inferior al 1,5%. Usted sabe también en nuestra comunidad, usted sabe lo que se tardó y lo que costó firmar, por ejemplo, un convenio tan especial como es el convenio del metal en una provincia industrializada como Burgos, y sabe cuáles son los datos, saben cuáles son las cifras. Esa es la realidad. Y por eso me parece mucho más realista, mucho más práctico, mucho más sentido común, sin acomodarnos a lo que es el pacto, la negociación salarial entre trabajadores y empresarios. Por supuesto que sí, creo que coincidimos, deben subir los salarios en aquellas empresas que se hayan incorporado a la recuperación, deben subir los salarios en correspondencia a ello. Hay que tener en cuenta también el coste de la vida, hay que mantener esa dignidad, pero evidentemente el plantear ahora, de repente, así, sin encomendarse, porque es bonito, nos gustaría a todos, pues es una irrealidad. De la misma manera que a usted, vuelvo a repetir, no le gustó tomar aquella decisión en el año 2010. Muchas gracias.